Este viernes 26 de mayo y atendiendo compromisos adquiridos con el servicio de odontología, la gerencia de la S, Iván Restrepo Gómez, hizo entrega de cerca de 30 millones en equipamiento para la prestación del servicio. En el día de hoy estamos entregando 12 sillas en total, 10 de las sillas que ustedes pueden apreciar acá que están sin brazos, todas van para el departamento de odontología y dos sillas que tienen brazos van para un personal administrativo. Lo que buscamos con las sillitas es seguir mejorando las condiciones de ergonomía. Lo que también entregamos en el día de hoy es un compresor de 5 caballos, cada caballo con motores Thomas Americano, cada motor con un caballo como tal de potencia para arrastrar en total 5 unidades de odontología. Sillas ergonómicas, kit básicos para el servicio y un compresor son los equipos que estarán al servicio de los usuarios, que ayudarán al equipo médico a prestar los servicios con mayor seguridad y eficiencia. La primera es mejorar el tema de ergonomía de todos los profesionales y técnicos del área, ya que las sillas que actualmente se encuentran en el servicio, hace años que se encuentran allá en funcionamiento, quiere decir que son sillas que a la fecha ya son obsoletas, que no son nada ergonómicas. El compresor es una pieza fundamental a la hora de desarrollar actividades en odontología, ya que este motor es quien brinda, por llamarlo así, o el dispositivo que brinda aire a las unidades, que es la funcionalidad básica o el mecanismo básico por el cual estas funcionan. O sea, en las unidades estamos hablando de las sillas en las que se acuestan los pacientes para recibir su atención. Y el tercer y no menos importante aspecto es el tema de los básicos. Los básicos son instrumentales necesarios a la hora de atender a un paciente. Esto que hace, o con esta dotación que estamos buscando, mejorar la atención, disminuir los tiempos de atención en el servicio, disminuir riesgos biológicos, ya que vamos a tener a disposición más instrumental básico, eso nos da la gavela de realizar procesos de esterilización con más tiempo. Buenas noticias para todos los usuarios del servicio de odontología que podrán disfrutar de estas dotaciones con las que se espera disminuir los tiempos de atención.